Va a jugar mañana la selección de México, de béisbol. Enfrentar a nuestros hermanos de Colombia. Creo que va a abrir mañana Julio Urias. Y Vinny Castilla va de preparador técnico. Peloteros mexicanos, también hijos de mexicanos. No somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Mañana, con todo respeto, cepillemos a Colombia. Miren, un mexicano que ya es leyenda. Mexicano de todos los tiempos. Fernando Valenzuela. Es una serie mundial. Dodgers contra Yankees. Con la gloria de un triunfo en la serie mundial. El chamaco que el día primero de noviembre cumplirá 21 años. De haber nacido en el Chihuahuaquilla. Y a un lado de Navajoa. El hombre de los 20 millones de dólares. Frente al humilde de 45 mil dólares. A Wimble le pagaron un contrato de 10 años. Por 20 millones de dólares. A Fernando Valenzuela solamente 45 mil. Para que fuera un relevista del equipo. Allá va Fernando contra el supermillonario. Se le mete un pago largo. Por el right field. La gente en Ascos es el noveno inning. La última oportunidad de los Yankees. Cinco carreras por cuatro. Fernando se compuso desde la cuarta entrada. Apoyado con un excelente fildeo. A veces dramático del equipo. Y les ha colgado ya cinco argollas. Y está cerrando duro. Solamente dos quits en sus últimas 27 apariciones al bat. Por eso es doblemente peligroso Wimbley. La gente está impulsando a Fernando. Este va para la goma. Un batazo para el central. Difícil pero está cargándose al derecho. Allá está Guerrero y se lo lleva. Hay dos outs. La gente está puesta ya de pie. Esperando el final del partido. Viene Lupiniela. Hay dos outs. La gente palmeando de pie. No se puede quedar quieta. La sorda esperando el último out para dispararse. Como caballo desbocado. Abrazar a Fernando. Está aguantando toda la ruta Fernando Valenzuela. Pide cambio de pelota. Vean cómo está el estadio. Atestado y sacudido de nervios. Bajo el impacto de la emoción tremenda que emana este Fernando Valenzuela. Una carrera de diferencia únicamente. Valenzuela tratando de aguantar esa ventaja. En un juego que ha tenido dos volteretas. Estuvo adelante Fernando 3 por 0. Lo pusieron abajo 4 a 3. Volvió a estar arriba 5 a 4. Y así está dando el remache al partido. Venga Fernando. El primer lanzamiento contra Piniela. Bola fuera. La gente le hace el boo a Jerry Cooney. A la par principal. Pensando que el strike lo que quieren es que ya caiga el último out. Para poner en todo lo alto este Fernando Valenzuela. El lanzamiento de una bola y cero strike. Dos bolas, cero strike. Se empieza a ponerle drama a Fernando a su actuación. No puede acabar tranquilo. Suda Fernando y suda todo el mundo aquí. Con los puños crispados los que no están palmeando. Dos bolas, cero strike. Lanzamiento. El primer strike contra Piniela. Y la gente rompe el cerco de la emoción para victoriar a Fernando. Y ya están coreando el último out. Hay dos out. Nadie en base. 5 a 4. Una carrera que no es nada. Un resoplido del toro y va para la goma. Out. Y lo ponen dos. Dos bolas. Dos strikes. Dos out. Una sola carrera. Tiene adelante a Fernando Valenzuela. Y a los otros campeones de la Liga Nacional. La gente forma un panorama sensacional. Se pone de pie toda como uno solo. Y nosotros también porque la gente tapa la visual completamente. Tenemos que echar la vista hacia el monitor. Porque tenemos una muralla de gente palmeando, victoriando, coreando al toro. Venga Fernando, le gritan. Se hierve Fernando ahí en el centro del diamante. Y va con el lanzamiento. La bola viaja. ¡Ay, lo tengo! Fallaba con la zorra. Abrazar a Fernando Valenzuela. Pues así nada más. Le deseamos lo mejor al equipo mexicano.